Saludos cordiales. Bienvenidos al video tutorial de la instalación de Textalud de la voz de Jorge Locuendo en español y la activación de este programa. Debemos ingresar a la página web del colegio www.pacifico.edu.es Ingresamos a la opción zona de descargas. Elegimos el archivo Textalud que está comprimido con WinRAR. El archivo descargado lo copiamos al escritorio. Como es un archivo comprimido aplicamos clic derecho sobre la descarga y elegimos extraer aquí. Al extraer se genera una carpeta donde están todos los archivos de instalación y los activadores para poder instalar. Ejecutamos el archivo TA3050.exe se abre el asistente y usted puede completar las instrucciones de la instalación. Elegimos todo en Edge, instalar y finalizar. Se debe cerrar todas las ventanas del navegador de internet en nuestro caso Mozilla Firefox. Ejecutamos de forma evaluativa el programa y el asistente nos guiará para la correcta ejecución del programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debemos elegir todo Next y finalizar. Cerramos el programa para poder activar. Dentro de la carpeta de instalación tenemos un archivo texalud.exe que es el que nos permite activar el software de forma indefinida. ¡Gracias! Lo copiamos en el lugar donde se instaló y reemplazamos el archivo ¡Listo! Tenemos el programa activado Lo copiamos en el lugar donde se instaló y reemplazamos el archivo ¡Listo! Tenemos el programa activado Ahora vamos a instalar la voz de Jorge Locuendo en español Abrimos la carpeta de instalación y ejecutamos voz de Jorge Locuendo en español Seguimos el asistente consiguiente hasta finalizar Como este programa también necesita ser activado dentro de la carpeta hay un archivo de biblioteca dinámica Lo copiamos y lo grabamos dentro del disco local C Carpeta Archivo de Programas, Locuendo y dentro de la cual hay una carpeta LTT Lo pegamos y reemplazamos este archivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como este programa también necesita ser activado dentro de la carpeta hay un archivo de biblioteca dinámica con el nombre El reloj 6DLL el cual copiamos y lo grabamos dentro del disco local C Carpeta Archivo de Programas, Locuendo y dentro de la cual hay una carpeta LTT Lo pegamos y reemplazamos este archivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si todo está instalado correctamente abrimos Textalud y verificamos su funcionalidad El programa viene con interfaz en inglés, en voz debemos cambiar a Locuendo Jorge Español Agregamos un título a nuestro texto, colocamos nuestro texto y aplicamos un clic en SPA para poder escuchar como sale el audio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Finalmente una vez que ya está nuestro texto listo elegimos profile para guardar el archivo en formato mp3, lo lo guardo en el escritorio con el nombre saludo 2015. Es todo gracias por la atención prestada. Si le gusto suscriban a mi canal.